Música Música Del whisky y el aguardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Del whisky y el aguardiente Del whisky y el aguardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Del whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Es rosa Porque es emborrachador Eborracha al presidente También al gobernador Que requer Que requer Que requer Que requer Que requer Que requer Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el agua ardiente Vas a morir de una cruda Que amarga será tu muerte Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque